31 de mayo y termina el mes de María y celebramos la visitación de María a su prima Santa Isabel, donde recordamos que cuando alguien ama, no importa el sacrificio, no importa el dolor, lo que importa es la entrega y que Dios te dará la fuerza, aunque tú no puedas. Es más, precisamente porque no puedes, Dios te dará la fuerza. Aprendamos de María a servir con desinterés y a poner el amor por encima de todo. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.